La cultura se vio fuertemente golpeada por la emergencia sanitaria del coronavirus. Ya no hay shows ni eventos masivos que permitan que ellos sigan trabajando. Es por eso que el Centro de Extensión Cultural de la UCM tiene a disposición diversos espacios digitales para que los artistas puedan seguir mostrando su trabajo. Hemos decidido innovar en una serie de tecnologías en distintas plataformas digitales, tanto un canal YouTube como Instagram como Facebook, para poder generar contenidos artísticos, culturales y educativos para toda la comunidad que se encuentra haciendo una cuarentena voluntaria en su casa o que bien decide no salir de la casa para evitar el contagio de este terrible virus. El llamado es para todos los artistas de la zona que quieran aprovechar esta gran oportunidad. Queremos hacer una invitación a todas las infraestructuras culturales, tanto públicas como privadas, para que se sumen a la generación de contenidos digitales y podamos resolver estas dos grandes necesidades que, por un lado, manifiestan una oportunidad. La oportunidad de generar nuevas audiencias ligadas a lo digital, entendiendo que nos enfrentamos a un nuevo paradigma dentro de la gestión cultural y también la oportunidad de poder brindar apoyo a la comunidad artística, ya que sin ellos nuestros teatros estarían vacíos durante todo el año. Algunos ya comenzaron a usar estas plataformas y hacen un llamado a la comunidad para que puedan disfrutar de los diversos espectáculos. Los y las quiero invitar a la hora del cuento, todos los miércoles a las 5 de la tarde en el canal YouTube del Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule, EXT-U-C-M. Ahí van a encontrar la compañía Lumbra Creando y la compañía Pat Coté. Esta es una oportunidad que beneficiará a todos los artistas que se vieron afectados por esta pandemia y para todas las personas que usan la cultura como refugio para sobrellevar los días de cuarentena.